Y hablemosle a la gente de si esta va a ser una tierra en la que va a poder vivir o se va a tener que marchar, como han tenido que hacer tantos miles a lo largo de los últimos años. Si aquí va a poder echar a andar un negocio, si va a encontrar facilidades mediante procedimientos de simplificación administrativa o mediante una burocracia que lo va a trabar todo. Si los impuestos van a ser los más altos de España o se bajan todos los impuestos para incentivar la actividad económica. Si se pone en marcha un plan de apoyo a los autónomos para mirar hacia adelante, no a la guerra civil, no al 35, al 36, al futuro. Si aquí va a haber suelo industrial para que puedan instalarse empresas. Si vamos a estar conectados con el mundo por carretera, por tren, mediante redes de transmisión de transporte eléctrico para atender a nuestras demandas industriales. Si vamos a tener voz en España y en Europa. Hablémosle a la gente de esto, una formación profesional dual, adaptada al siglo XXI, para que los chavales se formen mejor y puedan encontrar mejor acomodo laboral al día siguiente. Unos servicios públicos dignos, el parque científico-tecnológico de la salud, que nos puede poner a la vanguardia de la investigación y del empleo de calidad y mejorar nuestros servicios. En definitiva, hacer de esta tierra una tierra de oportunidades donde la vida sea más fácil para la gente. Y te hablemosle de eso, y no de la guerra civil, y no del sectarismo de Zuloaga, de ese discurso rancio casposo de volver a hablar de víctimas de primera y de segunda, de buenos y malos. Pasemos esa página y una vez por todas.